En el programa de hoy nos acercamos hasta Portugal y allí aprendemos las nociones básicas para practicar paracaidismo. Cogemos el material necesario y nos tiramos a más de 4.000 metros de altura. Presenciamos desde cerca el campeonato de España de pádel para menores en Badajoz y conocemos a algunos de los jugadores que más destacan en nuestra región. El club de vela Barlovento nos lleva hasta el embalse de Borbollón y nos enseña junto a los más pequeños a utilizar la vela e iniciarnos en el mundo náutico. Sus practicantes nos cuentan su experiencia. Y pasamos el día con el gimnasta emeritense Manuel Pérez. Con tan solo 12 años ha conseguido proclamarse campeón de España Infantil en la modalidad de suelo. Su entrenador nos confiesa cómo ha llegado tan alto. No te vayas, empieza campeonísimos. Podemos hacer el salto en paracaídas. Recordemos las cosas y nos ponemos en marcha. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de saltar en paracaídas es que no suframos ningún problema de cardiovascular, pulmonar y ningún problema de columna. Hacemos firmar un papel a los participantes porque si alguno no va al médico y tal nos engaña un poco pues entonces su responsabilidad caerá sobre él. Hoy vamos a saltar en tándem, entonces significa que saltaremos siempre con un monitor anclado a nuestro pecho. Y no necesitamos ningún curso previo para saltar, lo cual es muy sencillo para todo el mundo. Que no hace falta ni manejar el paracaídas, ni tirar de la anilla, ni nada. Simplemente saltamos y ya disfrutar. Haremos unas opciones básicas para poder entrar en el avión y saltar desde él como sería la colación del cuerpo antes de saltar y después ya en el aire, para la colación del cuerpo y mantener el equilibrio un poco. Bueno, las personas que suelen venir a saltar en paracaídas suelen ser un poco variadas, de 40 años, de 15 años, 18, pero lo más normal que vengan entre 25 y 30 años, que son los más aventureros y los que les gustan más la de la lina. Las personas que no podrían practicar este deporte serían los que sufren problemas cardiovasculares, pero sin embargo las personas que están inválidas y con cierta discapacidad sí podrían hacerlo, porque no sufren en la caída. Antes de llegar al suelo nosotros ponemos siempre los pies, antes que alguien te ponga los pies, lo ponemos nosotros. Entonces cualquier inválido o discapacitado puede hacer este deporte. Ese es el equipo de Tandem, ¿vale? Ese es el equipo que el instructor va a utilizar, ¿vale? Y ese equipo aquí, ese equipo es un equipo de pasajeros, de alumnos, ¿vale? Que tiene una tira de peito, una de vajiga, dos de piernas y una de costas, ¿vale? Tienes aquí cuatro musculones que van a estar interligados uno con otro, dos arriba y dos abajo, ¿vale? Ese paraquedas de instructor es un paraquedas de principal abajo y un de reserva arriba, ¿vale? Y aquí arriba tenemos un dispositivo para ligar, que acciona los reserva automáticamente. Lo que quiero decir es que puedes salir del avión, si no haces nada, lo paraquedas abre automáticamente, ¿vale? Y solo es necesario dos gafas, uno para el instructor, otro para el pasajero, ¿vale? Y un casco para el instructor, muy simple. La posición ideal para saltar, puedes ir de bajita para abajo, ¿vale? Las manos cruzadas, hizo, cabeza para atrás, hizo. Y cuando vas a salir, los talones tocando en tu culo y anca para adelante, hizo. Te voy a tocar en los hombros y tú vas a abrir a 90 grados, ¿vale? Esa es la posición perfecta, ¿ok? Una vez montado el avión, siempre tenemos que seguir las indicaciones de nuestro monitor, ¿vale? Saltaremos a una altura máxima de 4.200 metros de altitud. La caída suele durar 60 segundos antes de abrir el paracaídas, ¿vale? Y luego, después de abrir el paracaídas, será mucho mejor porque estaremos 10 minutos volando, sobrevolando ébora. La caída suele durar 60 segundos. La caída suele durar 60 segundos. La caída suele durar 60 segundos. La verdad es que es impresionante la sensación esa de a 200 kilómetros por hora bajando. Y después del minuto ese, se abre el paracaídas, el principal. Parece que se para el mundo, se te para todo. Y bueno, empiezas a bajar tranquilamente, empiezas a hacer piruetas, como está haciendo el instructor conmigo. Estabas unos cuantos de minutos colgados del aire viendo el paisaje. La verdad es que es una sensación fantástica. Lo intentaré repetir, si puedo, porque a mí me ha encantado. La caída suele durar 60 segundos. La caída suele durar 60 segundos. La caída suele durar 60 segundos. de España 2010 de menores que se celebra por segunda vez aquí en Badajoz. La primera vez fue en 2004 en el Corpo Adriana. Y esta en el 2010 en la Sociedad Hippica Leberera de Badajoz. Y también ya acogió un evento importante como el 2005, el Campeonato del Mundo. Este campeonato, lo está organizando la Sociedad Hippica Leberera, por generación de la Federación Española de Padre, y junto con el club Escorzo. Este macroevento coge todas las categorías de menores, son Benjamín, de 9 y 10 años, Alevín, 11 y 12, Infantil, 13 y 14, Cadete, 15 y 16 y Junior, 17 y 18, tanto en masculino como en femenino. El tema del número de participantes que hay entre todos son 614 y se celebra durante el jueves, viernes, sábado y domingo, donde se van a jugar más de cerca de 800 partidos. Venimos de Córdoba del Club Sierra Morena, hemos venido cerca de 43 compañeros y unas cuantas cosas que nos están ayudando en todo este campeonato. Es la primera vez que nosotras tres visitamos Extremadura, nos estamos pasando muy bien, estamos muy divertidos, estamos con un montón de gente, estamos todos juntos. La participación extremeña se puede considerar exitosa. No nos olvidemos que con los jude, que se comenzaron el pasado año, pues ha dado un impulso muy importante para que la cantera, que lógicamente estaba muy centrada en la sociedad y pica de veras con sus escuelas y en el tío Pichón de Mérida, pues seguro que se va a triplicar y vamos a tener en un futuro unos grandes jugadores que representen a la comunidad extremeña. De los extremeños, pues hay una pledia de 8 o 10 jugadores con posibilidades de ligar bastante altos. A destacar sobre todo a Antonio Fernández y Elías Rodríguez, que son los actuales número uno del ranking nacional y que tienen muchas posibilidades de obtener el título de juniors. Y luego no nos podemos olvidar de los cadetes Claudio Bruz y Eteo Zapata, que están en la categoría de cadete. Me presento en este campeonato en buenas condiciones físicas. Hemos entrenado durante el verano bastante duro con este campeonato. Mi trayectoria durante el año ha sido un poco regular, pero bueno, el campeonato de España es más importante y esperamos hacer un buen resultado. A mí que se celebre este campeonato en bajo me viene súper bien, porque es aquí en casa, cerca de mi casa, entonces mis padres económicamente no tienen que gastar mucho y puede venir mi gente, mi abuela, mi familia y eso. Este campeonato venimos de muy buena forma física, con ganas en plan de ganar el campeonato, pero este campeonato es muy raro porque puede ganar quien sea, porque ya todos son buenos y nos hemos tenido que preparar mucho y aquí estamos para enfrentar ganas. Venimos de un club de Madrid, de desbrezo, venimos de un grupo de padres con un entrenador y tal, hemos llegado ayer y somos como seis niñas y otros seis niños. Distintas categorías, alevines, infantil y cadetes. Como equipo es la primera vez que venimos, yo también soy padre de una que ya jugó el campeonato el año pasado, no aquí sino en Córdoba y está muy bien de pista, nos gusta. Es la primera vez que venimos a Extremadura a jugar un torneo, hemos estado otras veces pero de vacaciones, de excursión, porque tenemos aquí también algún familiar en la provincia, no en Badajoz, no lo conocíamos la ciudad. Tener un evento de esta importancia en Extremadura, en Badajoz, en particular, pues no solamente la importancia deportiva, de ver a los mejores jugadores mundiales, donde la gente sin apenas desplazarse, va a tener aquí la crema de la crema de los pequeñajos de este deporte. Tenemos una riqueza donde los hoteles están todos llenos, donde la restauración está toda llena, donde la ciudad se está dando a conocer a todas las comunidades de España, porque no nos olvidemos que todos los chicos vienen de todas las comunidades de España y vienen acompañados de sus padres, de sus entrenadores, de sus familiares, y el que conozca en Badajoz y seremos un buen recuerdo, yo creo que eso es una plusvalía que este campeonato nos da y desgraciadamente la estamos aprovechando. Mi deporte favorito es la natación, me gusta hacer por la tele, el fútbol y las motos EP, y mi deportista favorito es Pedrosa. El deporte que más me gusta es la gimnasia rítmica y el fútbol. La gimnasia rítmica la llevo practicando desde los 7 años y mis aparatos favoritos son la pelota y la cinta. También me gusta ver el patinaje artístico por la tele. Mi deporte favorito es el voleibol, me gustaría practicarlo y que hubiera un equipo en el pueblo. Me gusta ver en la televisión la natación sincronizada y el patinaje artístico. Mi deporte favorito es el tenis, me gusta mucho verlo por la tele, me gustaría mucho apuntarme a un equipo y mi deportista favorito es Rafa Nadal. Mi deporte favorito es el fútbol, también mis aficiones son natación, tenis y baloncesto, practico baloncesto en mi casa y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Estamos en el base Borbollón, en el club de vela Barlovento y os vamos a mostrar un cursillo de iniciación a la vela. Bueno, las medidas de seguridad que tenemos, aparte de la lancha en la que va el monitor y les va explicando y demás, tenemos aparte del chaleco salvavidas, que flota, y también les pedimos que se echen la crema, gorra, para que no se quemen y no tengan mucho calor, sobre todo en esta época. Antes de subir al barco nos tenemos que echar crema para que no nos quememos y también tenemos que ponernos el chaleco por si volcamos en un sitio que hay mucha agua y que no tocamos a pie, pues para que no nos hundamos. Y después también tienen un cabo de remolque, es decir, una cuerda de remolque, por si en cualquier caso pasa cualquier cosa, poder atarlos a la feodía y remolcarlos a esta tierra. Bueno, la primera lección que le damos en este curso de iniciación es sobre todo el enseñarle un poco primero de teoría, un poco la relación del viento, la dirección de dónde viene, cómo se mueve el barco al chocar el viento en la vela, y después un poco también el iniciarles un poco a quitarles ese pequeño miedo, ese susto que tienen al principio al montarse en el barco, mediante la práctica de vuelco y desvolcarlo, que lo desvuelcan ellos mismos. Cuando viene el viento fuerte el barco vuelca y para ponerlo en forma nos tenemos que agarrar a la orza y echarnos para atrás, entonces el barco se va a empezar a venir para acá y nosotros ya nos tendremos que quitar a que el barco se ponga bien. Después tendremos que subir por la popa o por el lado y hay que ir achicando. Bueno, el barco en el que se inicia es el optimis, en el que consta de una vela y una percha y una botabara, en la que mediante una cuerda que se llama escota, ellos van manejando la vela, ya sea cazando, que es tirando de la vela o soltando, y después consta también de una orza y un timón, el timón es el volante del barco y la orza es para que no derive el barco, es decir, no se vaya de lado debido a la fuerza del viento. Al principio del curso nos enseñan las partes de los barcos, que es esta. Esta es papo, esta es estribón, esta es proa y esta es popa. Y ahora os voy a decir cuáles son los barrotes que sujetan la vela. Esta es la botabara, esto es el mástil y eso es la percha que sujeta la esquina de la vela. Y posteriormente, después también, un poco el que cojan dominio del timón para que vayan yendo y dirigiéndose a donde ellos quieran. Pues virar es, por ejemplo, si yo voy en un rumbo en el barco y cambiar de rumbo y la vela se me va por lado, así que lo que tengo que hacer es cambiarme por detrás y ya seguir en el rumbo que haya cambiado. Bueno, los principales problemas que le pueden surgir a los niños en el agua son que se les salga el timón y lo tengan que poner mientras están navegando, que se les desate la escota porque la hayan atado mal o que se les destense un poco la percha. Pero esos problemas los reparan con facilidad. Para salir hay que poner el timón pero cuando no toque el suelo. Y luego hay que poner la orza cuando tampoco no toque el suelo. Y para que no se suelte le ponemos esto para tener un poquito de seguridad. Para llegar al atraque se tiene que quitar primero la orza y luego se quita el timón y lo ponemos en las ruedas. Lo que sí me gusta de la vela es que tengo que insertado y no me tengo que mover mucho. Pero el problema es que como el barco es tan pequeño, pues mira, como me da tanto el sol, pues algunas veces me mareo un poco porque como me tengo que ir moviendo, por ejemplo, de ese lado a ese otro, pues algunas veces me mareo, pero aguanto. Mi deporte favorito son el fútbol y el tenis. Mi ídolo favorito es Cristiano Ronaldo y mi equipo es Real Madrid. Y practico por las tardes o algún deporte de balón malo. Me gusta montar caballos, juego baloncesto, me gusta cazar y me gusta jugar fútbol y mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Mi deporte favorito es el balón malo, llevo cuatro años practicándolo, mi jugador favorito es Alberto Entre Ríos y cuando puedo por las tardes me voy por las bicis, por los caminos, por los campos y eso. Hola, me llamo Samuel, estoy en un equipo de fútbol, juego de delanteros y me gustan mucho los deportes. Algunas veces voy en bici y otras veces en patinete. Me gusta mucho jugar fútbol, soy portero del Villafranca, mi ídolo es Casillas. También me gustan muchos otros deportes como natación, la bici, no sé, baloncesto. Me gusta mucho el deporte y sus jugadores. Hola, soy Manuel Pérez, tengo 12 años, soy actualmente el campeón de España en el suelo de gimnasia artística y ahora os voy a presentar a mi familia. En mi casa suelo hacer muchas cosas por las tardes, estoy en el ordenador primero, después juego a la play, veo un poco la tele y me voy a jugar con mi hermana. Después a las 6 me voy a la gimnasia y a las 9 vengo de allí, ceno y me ducho y me acuesto. Manuel es un niño muy cariñoso, simpático, es muy buen estudiante y muy buen gimnasta. En cuanto a la gimnasia nosotros apoyamos a Manuel en todo lo que podemos, lo acompañamos en las competiciones nacionales, vamos allí donde son. Y bueno, hay veces que no ha ganado medallas, pero nos hemos sentido igual de satisfechos como este año, que ha quedado campeón de España en su categoría, en suelo. Y bueno, pues es una emoción que no se puede describir. Es algo que nos llena de orgullo y estamos, bueno, pues encantados con él. Llevo 5 años, empecé porque me llamó la atención, porque lo vi en la tele, digo, y dije, eso me gusta a mi mamá, se lo dije a mi madre, me apuntó y el profesor me metió en la escuela y de ahí pues he llegado hasta aquí. Manuel viene a entrenar 6 días a la semana, viene de lunes a viernes por la tarde y los sábados por la mañana, entrena 3 horas y media diaria, 3 horas, 3 horas y media diaria, y hace todos los aparatos, desde suelo, callo con arco, anillas, salto, paralelas y barras. Manuel es un gimnasta bastante completo, pero destaca sobre todo en suelo. Es un gimnasta bastante elegante en suelo, tiene bastante flexibilidad, y lo que le hace que sea muy armónico el ejercicio y bastante vistoso. Lo más difícil que me resulta son las paralelas, porque tienes que tener mucha fuerza y yo tengo más flexibilidad que fuerza. Conozco a Manu desde preescolar, desde que éramos muy chicos, y siempre me vengo con él a gimnasia, estamos juntos en la escuela, siempre estamos sentados juntos y somos muy buenos amigos. Siempre vamos a las competiciones juntos y cuando va uno primero dice, venga ánimo, que lo hagas bien. Y cuando termina siempre chocamos las manos. He conseguido medallas, un oro en elche, en los jugues, platas y oro. También he conseguido hace tiempo en la roza, primer clasificado por grupo, y ahora en elche también, tercer clasificado por equipo también. Como un objetivo a medio plazo, estaríamos hablando más o menos de campeonatos de España, o los objetivos de entrar en un equipo nacional, que está previsto de aquí a tres o cuatro años. Para Manuel, debido a los buenos resultados que ha conseguido en el suelo este año, puede que el equipo nacional esté interesado dentro de un par de añitos por él, y ahí tenemos la suerte de que pueda entrar en un equipo nacional. Si entraron el día de mañana en un equipo nacional, sería bastante importante que fuera campeonato del mundo, fuera campeonato de olimpiadas, y que como otros gimnastas que hemos tenido, así como femeninas, Laura ha estado en dos olimpiadas, que tuviéramos también un gimnasta masculino extremeño, de Mérida, que pueda estar en un equipo nacional y representando a España en olimpiadas, en campeonatos del mundo. Pues yo conozco a Manuel desde que éramos pequeños, ¿no? Y es una persona muy simpática, pero es muy tímido. Estamos en clase y en el recreo, pues jugamos en el patio y jugamos junto a fútbol. Y después los fines de semana, pues hacemos nuestras cosas. Y no quedamos ni nada, porque como él tiene gimnasia, pues su asignatura favorita es la gimnasia, porque le gusta y es la favorita. Y además él por la tarde va a gimnasia y entra en competiciones y todo eso. A mí en un futuro me gustaría llegar a las olimpiadas, aunque me cueste, me seguiré esforzando para llegar y conseguir algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!